En el final de Simplemente Corrientes le decimos muchas felicidades este 27 de diciembre a Ulderico Poltronieri, a los periodistas Horacio Torres y Raúl Mendoza. La lista continúa con Belén Maldonado, doctora Carmen Collante de Benítez, Elisa Esquivel Iglesias, Luciana Sánchez Rosselli, María Esther Rezoagli y Sara Españolo. El día 28 cumplen años Marta Susana Brunel, Liliana Brear y Vanessa Dávalos. También es el cumpleaños de Horacio Palito Rodríguez, un cariño más que especial para él, el doctor Horacio Costa y Nicolás Gabriel Núñez. El 29 saludamos a Noelia Sneberger, el día 30 a Emilio Aguilera, a la escribana María Ana Antonelli de Brunel y a la señora Elsa Buscaglia. El 31 a Joaquín Alarcón Hijo y también a Manuel Manucho Duarte de Platinos Filmaciones. Arrancamos el año 2015 diciéndoles felicidades a Lorena Vila y Fran, a Susana Costa y a la señora Rosita Acevedo. También son de la partida el 1 de enero el doctor Bernardo Golfar, José Raúl Costa, Marco Rosselli Majul y Wilfredo Oviedo. Y finalmente el día 2 cumplimos con la señora Ernestina Dávila de Ledesma y con Silvana Martemucci. También es el cumpleaños de José María Farizano, de Martín Penayo y de Martín Vanacore. Punto final para el último programa del año de Simplemente Corrientes, que para nosotros es la emisión número 1000. Durante el mes de enero le vamos a ofrecer el gran anuario de Simplemente Corrientes. Y el 2015 implica muchos desafíos para nosotros porque, ¿sabe qué? Vamos a cumplir 20 años de programación ininterrumpida a través de Cablevisión. Gracias como siempre por acompañarnos. El reencuentro será dentro de 7 días, solo si así Dios lo permite. ¡Suscríbete al canal!